familia acompañarme en un día real usando mi iphone 15 pro max y sobre todo viendo a ver cómo reacciona y como bueno pues como aguanta la batería del iphone son las 9 y 34 de la mañana y como podéis ver lo acabo de quitar del cargador tenemos el 100% de batería y si estoy aquí en girona tengo a javi por aquí vamos a desayunar y os voy contando cómo uso el iphone a lo largo de todo el día y sobre todo en días como hoy que estoy de viaje vamos a desayunar y Vale, familia, acabáis de ver dos cosas muy útiles que uso uno cuando está de viaje. Lo primero de ellos, al final, siempre que sales, a ver, tengo que decir previo, paso previo. Cuando yo inicio un día, normalmente, reviso redes sociales, chequeo Twitter, chequeo noticias, periódicos, etc. Pero esta vez no ha sido así, nos hemos venido directamente a desayunar. Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho? Y lo usamos mucho cuando estamos de viaje. Utilizar el navegador. Concretamente he usado la app de mapas de Apple, ¿por qué? Sabéis que suelo utilizar mucho Waze, Google Maps, pero en el caso de cuando voy andando, es súper útil poner la app Apple Mapas porque lo que haces luego es enviártelo también al Apple Watch. Y sí, vale, va gastando también batería porque al final el navegador va en el móvil, pero estás llevando toda tu ruta a pie en tiempo real en tu Apple Watch. Y eso me parece que es súper, súper útil. Y luego, otra de las cosas que haces mucho, aunque os voy a hablar de ello a lo largo del vídeo, es usar las cámaras. Pues concretamente dentro de las cámaras me flipa el concepto del modo acción del iPhone 15 Pro Max. Sí, ya teníamos modo acción el iPhone 14 Pro Max. Sí, pero este año, como en el iPhone 15 Pro Max tenemos la lente del 5x, da un juego increíble, como las imágenes que estáis viendo para, bueno, pues al final grabar con una estabilización increíble. Todo ahora va a pasar un helicóptero, menos mal que ya os he hecho el speech. Pequeña actualización de batería, familia. 88% de batería. Básicamente hemos estado haciendo unas fotitos más, he grabado algún clip de vídeo ahí en la comuna desayunando porque Nikias ha grabado un unboxing, imagino que para un reel, un tiktok o algo así. Y yo he estado grabando alguna toma de b-roll con el iPhone, que por cierto no solo graba de maravilla, perdón, me estaréis viendo, sino que, ostras, es que estabiliza a pulso, ya no hablando del modo acción, simplemente la estabilidad que da la grabación de vídeo en el iPhone, manteniéndolo, como digo, con el pulso es brutal. Así que, bueno, muy bien. Y como digo, eso, 88% de batería, ¿vale? Os voy informando. Bueno, camino a la casa de Javi, que vamos a grabar un unboxing del Apple Watch Series 9. A estas, como yo hago, esto ya lo habréis visto. Correcto, ya lo habréis visto. Así que nada, si no lo habéis visto, ir a verlo. Y es posible que este vídeo tenga que acabar siendo grabado con el propio iPhone, cosa que te puede pasar estando de viaje perfectamente. ¿Por qué? Porque ha empezado a llover y la cámara hay que protegerla. Bueno, tampoco pasa nada. Por si acaso. Una jotita no pasa nada. Nunca se sabe. Fundamental también, aunque estás de viaje, llamadas telefónicas, que sepáis, también, importante. Watch Series 9. Además, he cogido un color muy chulo, porque la caja es en aluminio a la oscurita, la de azul medianoche, y he cogido la correa de Nike, que es recauchutada. ¿Se dice así, recauchutada? Sí, algo así. Sí, vamos, la que es con material reciclado. Está así como con puntitos y que tiene un toque muy guay. De hecho, id al vídeo, que ya lo tenéis subido del unboxing, que así lo podéis chequear y lo podéis ver. Bueno, familia, ya hemos hecho el unboxing del Watch Series 9, y como habéis podido ver, he utilizado el iPhone para tener una multicámara. Hemos tenido tres cámaras. La principal, con el teleobjetivo para dar un plano de detalle del Watch. Hemos tenido también la cámara en mano de Javi, que ha sido, en este caso, esta cámara. Y luego también el iPhone, era lo que venía a deciros, como tercera cámara. Y lo cual, oye, pues da una versatilidad increíble a la hora de crear vídeos, como somos nosotros, creadores de contenido, pues nos da una versatilidad increíble. Y utilizamos mucho más de lo que parece el iPhone para estas situaciones. Obviamente, hoy estoy de viaje y posiblemente, si estás de viaje, te puedes estar planteando, oye, David, pero yo de viaje no voy a hacer un unboxing. No, pero lo que vengo a simbolizar es que cuando estás de viaje, sí grabas muchas veces, muchas tomas con el iPhone. O sí, o sí, o sí. Puede que te compres una camiseta y la hagas un unboxing, pero, oye, nunca se sabe. Fijaros, familia, 73% de batería después de grabar ese clip, que ha durado como unos 4 o 5 minutos en 4K, 60 fotogramas por segundo. La prueba dura de la batería para hoy va a ser que le esperan 6 horas de coche utilizando CarPlay de forma inalámbrica, que eso lo vais a ver luego al final del vídeo. Y al final, claro, CarPlay de forma inalámbrica consume batería porque, uno, llevas constantemente música, que tengo muchos podcasts pendientes, entre ellos el de Javi Albert, que estuvimos comentándolo ayer. Muy bueno. Eso han dicho. De hecho, tuve mucha tentación de escucharlo y me lo reservé porque sabía que volvía solo desde Girona hasta Alicante, así que dije, me lo guardo para el coche, tengo un par de ellos guardados. Así que, también voy a ir con el navegador, con Waze a la vez. Entonces, claro, fíjate todo lo que va a tener que ir el iPhone a la vez que se conecta de forma inalámbrica al cacharrito de Autocast, que ya en alguna ocasión os he hablado de él. Así que, probablemente, y aquí, alerta spoiler, conociendo el iPhone, conociendo lo que hago, conociendo el punto de batería en el que estoy ahora mismo, creo que puede llegar a necesitar una pequeña carga a lo largo del viaje. En cualquier caso, lo veréis. Aprendemos todos de mejor, familia. Familia, ¿qué vamos a hacer? ¡Bolos! ¿Quién va a ganar? En el blog de Javi he dicho que iba a ganar yo, pero después de pensarme lo he dicho. No, no seré yo. Este mira tutoriales sin cómo tiras una bola. Yo he mirado tutoriales y yo sé el secreto. Tocarla con cariño. Tocarla con cariño. Me parece... Esto es como cuando uno cocina. Hay que cocinar con cariño siempre. Yo voy a hacer un entreno en el Watch de bolos. Oye, me parece bien y luego lo compartimos. Bueno. ¿De qué va este vídeo? Experiencia un día real utilizando el iPhone 15 Pro Max. ¡Espectacular! De loco. Igual luego entramos a casa. Mira, te diré en qué tengo el modo de acción. Vale. Que lo tengo en Shazam. Sí, que no es muy común. Javi siempre me tira pullitas de... Pues mira, me gusta la canción y hago... Descubierta para la lista Apple Music que va. Oye, es que es muy buen plan. Eso, esa vez. Y poca gente habréis conocido que tenga en el botón de acción... Shazam. Bueno, es que soy el único. ¿Verdad? Sí. Me dieron un premio en el Guinness por el récord. El único que he utilizado. Entiendo que con algún atajo, ¿no? Sí, con Shortcut que ya Shazam ya lo tiene hecho. Ya sabéis. La 12. Mi número favorito. David ha dicho que era malo, pero... Tiene cosas. No sientas la presión, ¿eh? No quiero que sientas la presión. ¡Suscríbete al canal! No quiero decir nada, familia, yo no quiero decir nada. El clip lo tengo yo, porque... Han hecho lo que ha podido, pero ha llegado Thor. Oye, pero ha estado muy reñida la partida, ¿eh? Mucho, 89 David Avellán, Javier Zaldívar 85. Y le sigue, Nikias con 71 y Guillem con 67. Para casa, tío, para casa, para casa llorar. ¿Todo bien, Javier? Enhorabuena, David. Bien. Tú llevas la partida, pero yo me llevo el clip, porque el clip ha sido espectacular. Desde Elche he tenido que venir a Girona para ganarles a estos en Londres. Te he dejado ganar para que te fuese ese viaje con te. Tenía la partida, tenía la partida y la fallaba en el último segundo. Yo le he dejado ganar para que se vaya contento en el viaje, no se vaya triste, ya tiene horas y un viaje triste siempre es más melancólico. Esto es la educación que tiene Javi, y lo hemos hecho por esto, para que vaya tranquilo. En fin, familia, seguimos con el vídeo que os tengo que hacer el update de batería. Por cierto, última cosa antes de despedirme. Voy a leer, no llega a final. Bueno, puede que sí, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. 54%, no lo vais a ver por el brillo, pero 54% de batería. Lo he estado utilizando para grabar nuevamente clips dentro de la bolera. Y muy importante, cuando estás de viaje sí o sí siempre una funda. En este caso he cogido Rhinoshield transparente, ¿vale? Con MagSafe. Porque si estás de viaje no quieres que se te rompa el móvil si se te cae. Así que... ¿Te pagan? No, la verdad que no. Pero amo. Rhinoshield. Rhinoshield. Pagadlo. A ver. ¿Os ha conseguido cuántas visitas en Tik Tok? Yo creo que llega un millón hoy o mañana. David, David, ¿os ha conseguido un millón de visitas en Tik Tok? De locos. De locos. Mira, pon tu Iván aquí. Ojo, ojo. Es 63, 48, 96. Rhinoshield. Una abrazada, amigo. A según hay spoiler, nos vemos pronto. Sí, muy pronto, además, ¿eh? ¿Por qué? Muy bien. David, se ha puesto a la altura el betún. Señor Nikias. Es su blog, no es mío. ¿Cuál es el? I love you, my friend. Te da la cámara. Te da la cámara. No te he dicho, pero... Parte del viaje... Una parte del viaje... Es el final. Es el final. Siempre es el final. Siempre. Me quieres robar la cámara, Javi, ¿eh? La verdad que sí. Familia, voy a despedirme oficialmente y me voy. Chao, chao. Bueno, ahora que toca. Pues toca lo que os he dicho antes, ¿no? Volver a casa. Que son más o menos 6 horas. Vamos a poner Waze. 5 horas, 5 minutos. Tenemos a esta casa. Ahí lo podéis poder ver. Y claro, van a ser 5 horas 41 minutos que voy a ir escuchando en primer lugar el podcast de Javi con Albert. Así que voy a ir abriendo ya la app de Apple Podcast. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a poner el último episodio subido, que es el de iniciando un nuevo canal de YouTube con Albert Bermejo. Fijaros. Ya tenemos puesto... Subo un poco la ISO. Ya tenemos puesto nuestro navegador Waze y tenemos ya preparado, que va a sonar, de hecho voy a pausarlo, el podcast de Javi. Una maravilla. Y como veis, 5 horitas, lo que os decía, aquí se ve mejor. Así que, familia. Emprendemos el viaje. Y os hago, a mitad de camino os voy a hacer un... Ey, copas aquí, perdón. A mitad de camino os hago, pues eso, una actualización de batería. Lo que os decía, ¿vale? Tenemos ahora mismo en este momento exacto un 53% de batería. Así que voy a caminar un poco y ya os voy haciendo una actualización, ¿vale? No. 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 No, no. 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 de autonomía ya empieza a notarse cómo va a bajar la autonomía aún así obviamente esta vez sí creo que voy a llegar al final del día sin necesitar de una batería extra así que pinta muy bien vale ahora sí os voy a confesar estamos ya en la franja roja de a ver si enfoca de la batería vale no sé si lo veis pero estamos exactamente en un 20 por ciento de batería vale está aguantando mucho mejor de lo que me creía bien es cierto que me queda exactamente una hora 59 de camino de gps no sé si era un pelín más o un pelín menos depende del tráfico supongo pero vamos más o menos dos horas de camino no sé si va a aguantar el 20 por ciento de batería con un ways que estoy con ways y con música que ya he cambiado de podcast a música entonces veremos porque tengo que ir a recoger a raquel a la estación de ave entonces bueno a ver si consigo llegar tengo que deciros normalmente sabéis que en estos vídeos de experiencia de uso con el iphone y sobre todo en un viaje me encanta hacer el test de batería de hecho realmente este vídeo se puede decir que es casi un test de batería y ostras sorprendido estoy porque si os fijáis todavía no ha tenido que recurrir ni a una batería portátil que sabéis que suelo viajar con la de ángel de hecho está en el maletero sino que hoy está aguantando tengo la sensación muchísimo mejor que mi iphone 14 pro max sabéis que para mí hasta el momento el mejor iphone en batería que tenido fue el 13 pro max y ostras estoy empezando a tener la sensación de que este el iphone 15 pro max va a ser el iphone que mejor experiencia me genera con respecto a la batería es pronto para concluir esto pero oye muy bien y muy contento que nada familia os actualizo por última vez cuando llegue alicante y os cuento si he llegado o he tenido que ponerle carga de batería vale si tengo que ponerle carga de batería y veo que hay algún sitio donde puedo parar paro y os cuento la última reflexión antes de cortar el vídeo familia objetivo conseguido ya en alicante voy a haceros el último upgrade de cómo ha ido el día con un día real usando el iphone 15 pro max y sobre todo en término de batería mira conclusiones 10 20 de la noche para que lo podáis ver y efectivamente como estáis viendo la batería no sé si se podrá ver bien pero vamos tiene un 4% ha llegado al límite literal como podéis ver es alucinante la cantidad de batería que puedes gastar en 6 horas de coche más o menos donde al final lo que estás haciendo son actividades en segundo plano como es la navegación y como es la escucha de música entonces bueno la conclusión a la que llego es que wow al final hacer un viaje como he hecho yo en el día de hoy que he salido de casa a las 10 de la mañana con el 100% del iphone lo hemos utilizado para grabar vídeo lo hemos utilizado para hacer fotos lo hemos utilizado para navegar lo hemos utilizado para escuchar podcast lo hemos utilizado para escuchar música la función de pantalla siempre encendida notificaciones y en fin todo lo que puedes hacer búsqueda información buscar un lugar para ponértelo también el navegador e ir caminando al final todas esas funciones básicas que haces cuando estás de viaje y al final pues tener un modelo 15 pro max es decir el modelo pro max te da una tranquilidad extra en cuanto a la batería como veis al final es lo que digo he podido llegar al final del día sin ningún tipo de problema obviamente dependiendo qué uso hagas si haces un viaje en el que haces muchísimas más fotos y muchísimos vídeos por cierto incluso he grabado el unboxing del apple watch series 9 directamente también con el iphone por tanto para que veáis que he tenido un uso bastante intenso pero lo que vengo a decir es que al final si de verdad es mucha más foto mucho más vídeo lo único que puede llegar a necesitar pues al final es una batería externa adicional para poder darle ese plus de batería que te podría hacer falta llegar hasta ahora si todavía te quedas en noche por delante en fin familia que como podéis ver me ha encantado nuevamente mi experiencia con el iphone 15 pro max creo que va a ser de verdad el mejor iphone en cuanto a batería aunque todavía es pronto para decir que ha superado al modelo del 13 pro max que me encantó dicho eso tengo que ir unas cuantas manzanas manzanas más para allá a recoger a raquel debería de no demorarme mucho más ché que gran fin de semana que bonito es esto de youtube de verdad en serio es el mejor me lo he pasado también gracias a mis amigos mola youtube gracias chao y